La Jornada de Socialización de la Investigación Jurídica y Sociojurídica y Primera Feria de Semilleros de Investigación fue un espacio abierto en el cual se presentaron los diferentes trabajos de investigación de los docentes investigadores, nuestros jóvenes investigadores e investigadores auxiliares. Y la feria sirvió como el espacio en el ágora de nuestra facultad para que se dieran a conocer todos los semilleros de investigación con los que actualmente cuenta nuestra facultad y que están desarrollando diferentes actividades en el tema de la investigación formativa tanto en los programas de derecho como de trabajo social. Pues el balance es muy positivo, se presentaron alrededor de 25 ponencias, 32 expositores a lo largo de toda la jornada, se presentaron 8 semilleros de investigación, los cuales tuvieron la oportunidad de compartir con toda la comunidad unilibrista tanto de estudiantes como de profesores acerca de los trabajos en investigación. Este es un espacio muy importante para resaltar el trabajo de los docentes investigadores y de todo el equipo que hace parte del Centro de Investigaciones Sociojurídicas.